del Diario Liberal de la Provincia de Santiago del Estero. Hola, un placer. Igualmente Adriana, un gusto conocerte y también poder conversar contigo. Igualmente. Adriana, quería preguntarte, ¿cómo vives este presente artístico por el cual estás atravesando? Bueno, todos los días es un día nuevo, son oportunidades nuevas, puertas que se abren, puertas que se cierran y cada día aprendo más, cada día crezco más y nada, es un medio que a mí me encanta y que cada día estoy conociendo un poquito más y aprendiendo porque todavía soy un poquito nueva en este medio pero la verdad que me encanta porque cada día es de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y cuando ves el resultado, el sentimiento es increíble. Contamos que estamos conversando con Adriana Cajón, que es cantante, nacida en el Santo Domingo en República Dominicana. En estos momentos, ella está presentando la canción Soltera. A propósito de Soltera, ¿qué se presenta Soltera? Bueno, Soltera es una canción que a mí me encanta. Escribimos en Miami hace unos seis meses con Luis Salazar y Omar Sabino y es una canción que es de empoderamiento, de enseñarles a las mujeres y de transmitirles que sí podemos, de que sí somos capaces de tomar decisiones, hacer cosas grandes en la vida y que no necesariamente tenemos que tener a alguien al lado para hacerlo. Entonces, es como un mensaje que quiero transmitirles, de que se valoren y que sepan que son capaces de muchas cosas. Adriana, la pistola de la historia, la historia del soberaniento, de ser dueña de su vida, ¿a mí me dice que el favor, de nuestro granito y del favor, de otras personas? Sí, cada canción que saco, trato de que lleve un mensaje positivo, Uña con Diamante también, es que no necesito a nadie para pasarla bien. Es simplemente eso, que está bien que la relación no funcionó, pero no necesariamente me tengo que poner triste y me tengo que desanimar y quedarme en mi casa llorando, simplemente que ahora con más fuerzas voy a salir adelante, voy a luchar por lo que quiero y nada, no me tengo que quedar sola en mi casa haciendo nada. Entonces, nada, con esta canción, con Soltera, con Uña con Diamante, con Aú, es simplemente eso, para recordarle a las mujeres, bueno, y a los hombres también, de que son grandes y que se puede hacer muchas cosas en la vida, aunque estemos solos. Bueno, quizás yo no sé mucho de amor, pero sé cuando no funciona, es simplemente que hay veces que las cosas no pasan como queremos y está bien aceptarlo, está bien darse cuenta de cuando las cosas no van bien. Y nada, esa frase quiere decir de que no importa que lo nuestro no funcionó, seguimos siendo amigos, sigue todo bien, pero tú por tu lado, yo por el mío, y no hay que forzar las cosas para que pasen. Lo mismo, es el mismo concepto, me imagino que es el que me gusta cuando dices, ya no eres para siempre y que fueras mi cartera. Entonces, es conteras, 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 con mis hijos en la cartera. Sí. Bueno, eso es como, no todo es para siempre, no todo se queda con nosotros para siempre. Entonces, es como decir, no eres para siempre ni que fueras un tatú, porque, bueno, hasta ahora, o ya inventaron algo para quitarlos, pero hasta hace un tiempo los tatuajes quizás eran para siempre. Entonces, quise decir como que ya esto no es para siempre, quizás no vaya a ningún lado ni que fueras un tatuaje. O sea, creo que es algo muy divertido y me encantó esa frase. Siempre en tus acciones hablas de esta independencia de la mujer, de esta validación, de esta dependencia que tiene de ser uno mismo. Y te pregunto, ¿cómo ves el enfadamiento que hoy en distintos, en distintas áreas de la vida y de las profesiones que han logrado la mujer? Me parece increíble que hasta hace un tiempo las mujeres quizás no las veíamos como capaces de hacer cosas. Y me parece increíble que hoy en día hay mujeres que están tomando roles importantes. Por ejemplo, en la música está Karol G, que está rompiendo la liga, Natty Natasha, Becky G. Y nada, me encanta que esas mujeres estén poniendo en alto el empoderamiento de la mujer. Y nada, como dice Karol G, bichota. O sea, yo soy capaz de hacer muchas cosas, no importa lo que digas. Te pregunto, Adriana, en relación al video que hicieron de su altera. En el inicio aparece como una muñeca en una biblioteca. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Eso referencia a lo que hablábamos del papel de mujer marcada? ¿Es decir, no pertenezco a nadie, soy yo misma? Bueno, ese video, la verdad que fue idea mía de hacer como al principio que yo sea un maniquí y que esté en una vitrina y que pase un chico por adelante y diga, wow, qué mujer más bonita. Y todo lo que pasó en el video fue producto de su imaginación. La verdad que nada de eso pasó. Entonces, cuando todo eso iba pasando y él se despierta, se da cuenta de que ya estoy agotada, que no estoy a su alcance y que me quedo soltera, me quedo sola porque así estoy mejor y así me gusta estar. Entonces, nada, me encantó el video, me encantó que a la gente le gustó muchísimo. Fue un día bastante intenso de rodaje, pero me encantó el producto final y creo que a la gente también. ¿En qué son los géneros urbanos y los que se producen para transmitirlo por el espacio de información de la mujer? A mí me encanta probar cosas nuevas, géneros diferentes, mezclar y tratar de llevar dos mundos a uno. Entonces, nada, a mí me encanta el género pop urbano, pero también me encanta el reggaetón, me encantan las baladas, me encanta la cumbia. O sea, nada, ahí trato de llevar esos dos mundos, el género del pop y el género de lo urbano a uno, que eso es lo que hace el pop urbano. Y nada, me permite experimentar con muchas cosas, muchos sonidos, muchas melodías y eso me encanta porque puedo transmitir lo que quiero a través de mi música. En el EP hay seis canciones, cada canción cuenta una historia diferente, cada canción es diferente totalmente. Y eso me encanta porque cada canción lleva un mensaje diferente. Entonces, nada, con este EP quiero que la gente se enfoque en lo que verdaderamente quiere. Yo soy una mujer muy soñadora y muy luchadora por lo que quiero. Entonces, a través de mi EP quiero que las mujeres y los hombres también hagan eso y que persigan lo que quieren realmente, no importa lo que pase. Entonces, ese es el mensaje de este EP. Perdón, se cortó. Ahí va. Bueno, como ya te dije, yo soy una mujer muy soñadora, desde muy chiquita yo sabía que quería ser cantante, que quería ser artista y siempre lo supe, siempre me preguntaban, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Yo decía cantante, yo quiero ser cantante, yo quiero ser artista profesional y eso es lo que quiero transmitir a través de mi música, tratar de que los jóvenes luchen por lo que quieren sin importar lo que pase, sin importar lo que le digan, porque van a haber muchas piedras en el camino y mucha gente que quizás no confía en ti o no cree que eres capaz de lograr lo que quieres y eso es justamente lo que quiero tratar de evitar y de decirle a los jóvenes. Y es que obviamente uno va a tener miedo, uno va a tener ciertas inseguridades, pero si te rodeas de gente que te quiere, que te apoya y eres seguro de ti mismo y confías en ti, todo va a salir bien y todo va a fluir como tiene que fluir. Adriana, si bien ya le contaste cantando el giro del hogar, yo te pregunto, ¿cómo quieres que sea importante o sea una normalidad? La pandemia a mí me hizo crecer muchísimo, la pandemia me ayudó a enfocarme en mí, en lo que quiero, en conectarme conmigo desde otro lugar, conectarme con mi familia y obviamente quiero que todo esto termine ya, porque no solamente por la industria de la música, sino que también hay mucha gente pasándola mal y sufriendo, entonces obviamente quiero que esto termine para que pueda volver a la normalidad todo y que podamos reencontrarnos en persona, cantar con la gente, conectar con ellos y poder llevar una vida normal como veníamos haciendo hasta que llegó la pandemia, que suena loco, pero antes de la pandemia éramos felices y ni lo sabíamos, entonces es eso, aprender a valorar las cosas pequeñas, un abrazo, un beso, agarrarse de la mano, estar con la familia, con los amigos, eso es lo importante y eso quiero que vuelva a la normalidad. Obviamente que siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, se va a concretar la gira que tienes pensado hacer por Estados Unidos y también la Argentina, Chile y otros países, Adriana. Sí, ojalá que ya dentro de muy poquito se abra todo para que yo pueda viajar y pueda ir a Argentina, a Chile, a Colombia, estoy de verdad loca porque eso pase, porque tengo mucho tiempo soñando con eso y ya falta muy poquito para que eso pase. Entonces, obviamente cuidándonos y siempre poniendo la salud de primero, ojalá que todo eso pase muy pronto. Adriana, ¿cómo evocas, cómo recuerdas tu participación en la primera edición del Dominican Gold Talent? Fue una experiencia inolvidable, una experiencia demasiado linda, conecté con gente que quizás nunca pensé que iba a conectar con los jueces, con los productores, con mis compañeros, con el público que me dio muchísimo amor, muchísimo apoyo, que de verdad lo agradezco de todo corazón. También tuve la oportunidad de llegar a las semifinales y eso me llenó el corazón de alegría y de fuerza para seguir adelante, para lograr lo que quiero. También me abrió muchísimas puertas como fue abrir el concierto Alejandro Sanz y Amaná en Punta Cana y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Entonces, pude hablar con Alejandro Sanz y me dijo un consejo que a mí nunca se me va a olvidar y es que obviamente van a haber piedras en el camino, obviamente vas a tener altos y bajos, pero siempre con la cabeza para el frente, con la cabeza positiva y en alto. Entonces, nada, es cuestión de aprender y de seguir luchando, de seguir luchando por los sueños, por lo que uno quiere. Y nada, la verdad que aprendí muchísimo en ese concierto porque tuve que armar mi primer show en menos de dos semanas. Yo siendo nueva totalmente, me acababa de lanzar como artista y nada, fue loquísimo. Las coreografías, el repertorio, los vestuarios, los bailarines, las luces, de verdad que fue una experiencia inolvidable y ojalá que se repita. Adriana, te voy a decir el nombre de alguna de tus canciones y quisiera que me la definas. ¿Lo quita por ti? Es una canción increíble para mí, es muy importante. Fue mi primera canción que escribí y nada, la verdad que la gente la acogió como si fuera de ellos y eso me encantó demasiado porque conectaron con la canción desde un lugar muy bonito. ¿Me quiero más? Me quiero más es una canción muy importante porque ahí fue donde aprendí a valorarme, aprendí a verme tal como soy y darme mi valor. Entonces, nada, creo que esa canción siempre va a ser muy importante para mí y cada vez que me sienta, quizás un día me sienta bajoneada o algo, la escucho y de una vez empiezo a creer en mí otra vez. A veces no, a veces sí, donde hiciste un feat con el cantante español. Aray. ¿Con Aray? Sí, la verdad que esa canción es una canción muy bonita, me encanta y es como te decía, a veces las cosas pasan y pasan bien y hay veces que no, hay veces que la puerta se cierran y todo está bien. O sea, no importa que la puerta se cierre, sino que sepas que hay una puerta más grande que está por abrirse. Entonces, todo pasa por algo, entonces por eso se llama a veces no y a veces sí. Adriana, te agradezco mucho tu tiempo, la belleza de tus palabras, esos conceptos tan claros que tienes y ese objetivo y esa meta tan clara que te has propuesto en la vida y que hoy paso a paso lo vas consiguiendo. Muy agradecido por tu tiempo y por abrir ese corazón y contar las cosas acerca a ti. Muy amable. Muchas gracias de verdad por la oportunidad, me encantó compartir contigo y tu energía, la verdad que ojalá se repita y en persona. Muchas gracias, si Dios quiere. Gracias. Un abrazo enorme. Adiós. Gracias. Adiós. Bye, gracias. Adiós.